El Archivo General de la Nación presenta su octavo microprograma, El Documento del Mes. Tras varios desaciertos en su gestión, don Joaquín de la Pesuela dimite al cargo de virrey, a través de un oficio escrito en 1821, donde reconoce no tener la fuerza suficiente para contener al ejército libertador, y espera que su dimisión contribuya con la salvación del estado virreinal. Ese mismo año, meses antes de la firma del Acta de la Independencia del Perú, don José de la Serna asume el cargo de virrey y prepara las próximas acciones para enfrentar a los independentistas. El nuevo virrey informa al secretario de Estado y despacho de Ultramar sobre la preocupante situación del ejército realista y solicita tres navíos para recuperar el dominio marítimo e intentar mantener el virreinato. Estas acciones marcan el principio del fin de la presencia española en el Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!